Bienvenidos a teoría musical en videos cortos. En este video hablaremos de cómo construir una escala menor natural a partir de una escala mayor. Hay una forma más sencilla de construir una escala menor natural, sin tener que memorizar la secuencia de tonos y semitonos indicada en la lección sobre cómo construir una escala menor natural. Se trata de construir una escala menor natural a partir de una escala mayor. Este sistema toma como referencia la escala mayor paralela, es decir, que tenga el mismo nombre de la escala menor que necesitamos. Luego a esta escala le bajamos un semitono la tercera, la sexta y la séptima nota, y de esta forma la convertimos en modo menor. Por ejemplo, si necesitamos una escala de la menor natural, tomamos como referencia la escala de la mayor, escala paralela, y le bajamos un semitono la tercera nota, do sostenido, la sexta nota, fa sostenido, y la séptima nota, sol sostenido, obteniendo de esta forma la escala de la menor natural que no tiene alteraciones. Veamos un ejemplo con la escala de do menor natural. Si tomamos como referencia la escala de do mayor, puedes ver que no tiene ninguna nota alterada, todas son naturales. Para convertirla en do menor natural, debemos bajar un semitono la tercera nota mi, convirtiéndola en mi bemol, la sexta nota la, convirtiéndola en la bemol, y la séptima nota si, convirtiéndola en si bemol. Veamos un ejemplo con la escala de sol menor natural. Si tomamos como referencia la escala de sol mayor, podemos ver que tiene un fa sostenido. Para convertirla en sol menor natural, debemos bajar un semitono la tercera nota si, convirtiéndola en si bemol, la sexta nota mi, convirtiéndola en mi bemol, y la séptima nota fa sostenido, convirtiéndola en fa natural. Veamos otro ejemplo con la escala de re menor natural. Si tomamos como referencia la escala de re mayor, podemos ver que tiene dos notas alteradas con los sostenidos, la nota fa sostenido y la nota do sostenido. Cuando convertimos esta escala en el modo menor, pierde los dos sostenidos y adquiere un bemol. Vamos a ver cómo se hace. Para convertirla en re menor, debemos bajar un semitono la tercera nota fa sostenido, convirtiéndola en fa natural. La sexta nota si natural, convirtiéndola en si bemol, y la séptima nota do sostenido, convirtiéndola en do natural. Si te gustó este video, puedes apoyarnos dando click al botón de me gusta y suscribiéndote a este canal. Puedes encontrar cursos gratuitos en nuestro sitio web composicionmusical.es en el canal. Gracias por ver el video.